¿Alguna duda hasta aquí? Con lo que hemos comentado de ajedrez y demás Lo digo por pasar ya al último punto del día Qué perezo El anuncio Bueno, si veo que no tenéis Dudas ni nada por el estilo Respecto a tal Vamos a ver Yo os cuento ¿Cómo me llamo? ¿Puedes llamarte Pablo? Puedes llamarte Caspo Según tu avatar ¿Quién sabrá? Porque, por ejemplo Si yo pongo esto Es un 6 Pero si me doy la vuelta Es un 9 Cuidado Cuidado El misterio ahí está No digo nada No digo nada Bueno A ver Cosas Cosas ¿Cómo lo cuento yo esto? ¿Cómo lo cuento yo? Darme 10 segundos para pensar Lo que no hago en ajedrez Lo voy a hacer en la vida real Pues a ver Como bueno Como ya sabéis A mí Nosotros somos un grupo de gente Somos un grupo de 10-11 personas Y funcionamos de una manera Bueno, de una manera grupal Intentamos tomar las decisiones entre todos Y es verdad que a lo largo de De estos meses Pues yo he tomado un rol un poco más de director del canal Porque al final tengo más tiempo Soy el que más aparece aquí Soy el que organiza más el trabajo Y demás No el que lo hace Sino que tiene más tiempo a organizarlo Siempre Siempre tomándome ¿Cómo se dice? Siempre tomando la opinión de todos O sea En el grupo de trabajo Opinamos todos Nos movemos todos Y todos hacemos por Algunos más Otros menos Según su tiempo Y su disponibilidad ¿Vale? ¿Por qué os cuento esto? Porque esta mañana Bueno Las cosas serias Del canal Me las cuentan a mí Y yo soy Digamos El encargado un poco de Bueno Pues de Solucionarlas O de darles un Bueno Camino Alternativa Lo que sea ¿Vale? Esta mañana Esta mañana Nuestra compañera Lucía Ha decidido abandonar El canal ¿Vale? Pero O sea No la actividad en el canal Sino el canal en general O sea No es que se va a mantener con nosotros Pero a lo mejor apareciendo De Pascua a Ramos Digamos No apareciendo una vez al mes O cada 15 días O ya Se ha ido del canal Ha decidido Que Bueno Que tiene que gestionar El tiempo de su vida Y que tiene que Y que tiene que organizarse Y que esto le estaba generando Mucha ansiedad Porque Bueno Se sentía obligada a hacer Ciertas Ciertas actividades Sobre todo Acotadas en un tiempo Que Y que no Ya me ha contado Que no lo estaba llevando bien Y que ha decidido Ese de aquí Ese de aquí Entonces bueno Comentaroslo a vosotros A los espectadores habituales De aquí Que bueno Hombre Me falta Mai Me falta Celia Me falta Sasuke Que seguramente pregunten por ella Cuando Cuando pase el tiempo Y demás Pero Nada Quería contaroslo Porque bueno Básicamente Esta muchacha Creo que no la vamos a ver En un tiempo En un tiempo largo Porque Si el problema es que No se está gestionando Ahora mismo en verano Según ella está súper agobiada Pues cuando venga la carrera Las prácticas Si quiere coger algo de trabajo Para ganarse un dinerillo Y demás Pues va a ser todavía más difícil Entonces bueno Yo soy de una A ver Esto ya queda un poco más Entre ella y yo Yo lo único que le he dicho Es que esto me lo tenía que haber dicho Un poco más Me lo tenía que haber dicho antes Podríamos haber intentado Buscar una solución Y sobre todo Me hubiera gustado Que me lo dijera Persona a persona Pero eso ya es cosa mía Porque yo soy un maniático Y las cosas importantes Me gusta hablarlas en la cara Pero vamos O sea que no Tampoco es un reproche Simplemente que es que Hay ciertas cosas Que yo creo que Merecen la La relevancia Y la molestia De decir las cosas En persona Ya está En eso La generación Millennial y los Z Creo que estamos totalmente Desconectados De como se dicen las cosas Pero igualmente No queda otra Que aceptar lo que nos ha dicho Y respetarlo Porque bueno Al final Aquí nadie está por obligación Hacemos las cosas Lo llevo repitiendo Desde que empezamos Si es verdad Que empezamos en octubre pasado Pero desde que somos afiliados Que es desde el día 7 de febrero Aquí estamos Porque nos gusta Y porque nos relaja Y porque nos Nos da un momento de ocio Un momento de relax En la semana Que es una puta mierda Llena de trabajo Llena de estudios Y demás Si alguien considera Que esto le genera ansiedad O considera Que esto es la última De sus prioridades Para Como ocio O como alternativa Pues evidentemente Coge la puerta Y se alarga Bueno Yo se lo he dicho Esto es para contarlo A vosotros Ya se lo he dicho Las puertas siempre Están abiertas Para los compañeros Vale O sea que seguramente La veamos en un futuro Seguramente Que ese futuro No pinta muy Muy cercano Pues también No pinta muy cercano Vale Simplemente que lo supierais Y demás Vale Bueno Lo único que cambia Para vosotros Es que los lunes Ya no aparece Estaré yo Me tendréis que aguantar A mi solo Y ya está Y haremos ajedrez Haremos algo de arte Intentaremos suplir Yo creo Bueno Os lo puedo adelantar Que vamos a hacer algo Algo de pintura Y de modelismo Con miniaturas Los lunes Que iba a ser Un empalme De mi actividad Con su actividad De mi actividad de arte No hago más fan club Ya bueno Pablo Es que es lo que hay Más Yo llevo todo el día jodido Porque al final Lucía es una persona Apreciada Y se te va Y teníamos unas cosas pendientes Es que íbamos a hacer Unas cosas también Vosotros todavía No conocéis este trabajo Porque está En el más absoluto De los secretos Porque es una cosa chula Que vamos a hacer para Youtube Y Bueno Pues Se me ha ido Llevándose a otras dos personas Que también participaban De la actividad Y se nos ha ido A la puta mierda Tenemos que reorganizarla No sé cómo Pero lo haremos Porque sí Lo haremos Pero ya de otra manera Todo lo que teníamos pensado Y habíamos Nuestras cabezas Estaban ya más o menos Maquetados Se ha ido a la mierda Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Si es que hay que Respetar las decisiones Y tal Entonces Los lunes Teníamos la intención Yo tenía la intención De hacer De 5 a 7 Modelismo De pinturas Del Warhammer Básicamente Pintar Warhammer Hacer modelismo Hacer algo de escenografía Alguna vez Y tal Porque es una cosa Que hacía de chaval Me gustaría retomar Y qué mejor manera Que hacerlo aquí Con vosotros Y luego Cuando yo terminara Empezábamos con las clases De dibujo de Lucía Pero bueno Se ha ido también A tomar por culo ¿Qué le vamos a hacer? Entonces bueno De momento Estará solo mi espacio A lo mejor Me tomo más tiempo Yo y ya está Para suplir Esas 4 horas Que hacíamos Pues para intentar Hacer 2 y media 3 Pues intentaremos Que Intentaré yo Cuadrar las horas O buscarme Alguien que quiera estar Me dijo Por ejemplo L que algún Lunes o algún Martes Se pasaba Algún día Pero algo esporádico Que yo creo que hubiera sido También una buena Una buena opción Para Lucía Pero no Ella ha decidido Que lo mejor Es separarse Hasta que pueda Volver Como más Estructurada Bueno Pues ya está Es lo que hay Y ya está Pues eso era un poco Lo que Lo que había que comentaros Es una cosa La verdad es que es un palo Para nosotros La gente está un poco Desanimada Porque al final A Lucía la queremos mucho Y nos ha fastidido un poco Pero bueno Ya está Si no tenemos nada Que comentar Yo cojo A una raid Nos vamos a la mierda Que mañana es lunes Y bueno Habrá que madrugar Más o menos Pero mañana es lunes Y hay que funcionar Y hay que cenar Y hay que dormir Bueno Los que sois de De Sudamérica Está empezando al día Como que dice Estáis todavía ahí En el almuerzo En la hora del vinito Del vermú De la cerveza O de lo que sea Que tomáis ahí Así que nada No veo a nadie Decir nada Yo creo que ha quedado Meridenamente claro Tampoco Poca réplica Se puede hacer a esto No la he podido hacer yo Imaginaos Vosotros Ahora puede hacer yo Pero bueno Por supuesto Agradecemos el tiempo Que ha dedicado No es que hable De ella como una fallecida Pero bueno Es que En estos momentos Ella no forma parte De nuestro canal Le agradecemos Por supuesto Públicamente Todo el tiempo Que ha invertido en nosotros Al final El logo que tenemos Es cosa de Lucía Y varios Una serie de casi 10 vídeos En el Youtube Son protagonizados por ella Y alguna cosa Que tenemos en redes sociales Lo ha grabado ella Entonces bueno Por eso se nos va un Que se nos va un elemento Importante del equipo Pero ¿Qué le vamos a hacer? Un respeto Y agradecimiento Nada más Si me decís Si tenemos alguien Para hacer una raid Pues se lo hacemos Y sin más Gracias por ver el video Gracias por ver el video